Hoy vuelvo mi mirada atrás, voy caminando hacia mi final Ideas que hoy dejo marchar, que en garabatos serán eternidad Un lienzo manchado con pinceles del pasado aparece Hoy entre mis cuadros, la clave de bóveda son mis manos Quise poner toda mi pasión en líneas rectas de perfección Fue mi belleza natural en la que creyeron ver la señal Paletas de colores manchadas como olores bozos Que me rememoren misterios ocultos entre mis albores Ángel, fui entre la humanidad, las mil infinitos secretos Con su bravidad en mi maldiente que nunca acabará Genio y horrible llamarán Comienza el dolor cardinal de mil agujas en mi cuerpo mortal Mi mente hoy se pierde aquí, se desvanece todo lo que fui Ni yo supe entender la realidad de mi ser Y en mi enfrente, se esclarece ahora Incógnitas descritas ante todas las fogas Ángel, fui entre la humanidad, las mil infinitos secretos Con su bravidad en mi maldiente que nunca acabará Genio y horrible llamarán ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.